¡Gracias! ¡Gracias! B dernière, super, super excited for Jared and his big projects coming forward. He's got lot of things on the horizon. I don't want to spoil it for you. But, you guys, I want to look out for him. By the way, today has been amazing. Met Dr. I tunnels, she was nice enough to take pictures with me. Biggie, like, my muscular fighters stuff… Big, big deal for oil fighters. Being on the yacht, you know, like Growing the brand In different ways Which is what you want to do Yo, we out here My man over there Being classy So As I was saying, it went really well And until next time And thanks to everybody who keeps subscribing And all you new subscribers Thank you very much For pushing Mascara Fighters forward On the bottom of my heart, thank you very much Señoras y señores, bienvenidos al Mascara Fighters vlog Estoy aquí En el South Beach Lady En IndieWise El evento de yacht Muy bien me ha ido He podido conocer mucha gente La doctora Ali La esposa de Mohamed Ali Se tomó fotos con mi Mascara Fighters Me ayudó mucho con Su cariño Porque ella no tiene que ser tan buena conmigo Pero no fue Muchas gracias a ella También mucha gente Apoyaron Mascara Fighters Los redes sociales Hoy día me han subido Más de De 35 Solo en este evento Y eso es bien especial Para el brand Y por seguir apoyando Mascara Fighters Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima